Y si bien decía el doble de premios, seguramente ella ya sabe, pero les informamos a todos los presentes que en realidad se estimula la educación a través de varias formas, desde la ciencia y tecnología del Distrito de La Matanza, a través de la ayuda a la técnica 12, por ejemplo, que nos va a representar en Colombia. Ellos han ganado la Exposiencia Nacional, nos va a estar representando en Colombia con el proyecto de Aero Magnético, y también va a acompañar a los chicos a Brasil, de la técnica número 1 con Easy Guitar, esta guitarra adaptada para los chicos con discapacidades motrices. No solamente a través de los viajes, sino también con premios económicos para solventar los proyectos y que puedan ser efectivos, llevarse a cabo, que pueda ser posible para todas las personas con discapacidad que puedan tener acceso. En cuarto lugar, 15.000 pesos. En un tercer lugar, 25.000 pesos. Un segundo puesto, 35.000. Y el primer puesto, 45.000 pesos para llevar adelante los proyectos. Y ya falta poquito, ya se están... Ya creo que se sabe quiénes son los ganadores, ya me los van a acercar. Mientras tanto, Verónica, junto a los representantes de la Secretaría y las demás autoridades, van a entregar una mención en primer lugar a los veteranos de guerra de Malvinas, en La Matanza. Le pedimos a Carlos Farina, el director de los veteranos, que se acerque. Ellos todos los años participan de la feria. Colaboran con la cocina de campaña, preparan la leche chocolatada, que es lamentablemente por el clima. Fuerte aplauso, pide Verónica, por supuesto. El representante de todos los héroes de Malvinas, que tenemos en La Matanza. Allí está Carlos, que recibe esta mención por su invalorable aporte en la realización de la Tercera Feria Municipal de Tecnología para la Integración 2017. Felicitaciones y muchas gracias. Un aplauso nuevamente para todos los veteranos con este compromiso social que los destaca en cada uno de estos eventos. También tenemos una mención para la Radio Escuela Secundaria número 78 de Virrey del Pino, que han transmitido en vivo acompañando esta tercera edición de la Feria Municipal de Tecnologías para la Integración. Allí está el certificado. ¿Tenemos un representante de la radio? Sí. Allí la foto. ¿Los chicos de la radio están? Que suban los chicos de la radio. Así también tienen la foto junto a nuestra Intendenta, junto a Verónica, junto a todas las autoridades. Felicitaciones, un gran trabajo. Los chicos han realizado, transmitiendo en vivo desde la Feria. La difusión es tan importante como la acción. Así nos enteramos todo de lo que sucede. Les recordamos el hashtag Feria de Integración, para ir compartiendo. El aplauso para los chicos, el profe. Y se viene el momento de los viajes. ¿Quiénes serán los elegidos? ¿Cuáles serán los proyectos seleccionados para representarnos en la Pampa? Han sido elegidos por el equipo de Barclaro. Acá el subsecretario Antonio Glicinio, por supuesto, afirma que en realidad todos los proyectos son merecedores de los premios, de los aplausos. Si quieren podemos aplaudir a cada uno de los proyectos, involucrarse. Es lo importante, conocer las diferencias para acercarnos más, para generar más similitudes. Y les decía, quienes nos van a representar en la Pampa, los proyectos seleccionados por los evaluadores de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de La Matanza, de la Secretaría de Producción, de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, subsecretaría de Discapacidad, Fundación San Francisco de Asís. En cuarto lugar, invitamos que se acerque a saludar a las autoridades, a sacarse la foto, para confirmarles que van a representarnos en la Pampa. Es el Centro de Formación Laboral Número 1 de Ramos Mejía, Cuidando los Recursos. Esta entrega puede llegar a demorar un poco por una cuestión de que ellos se están enterando a la par que nosotros, porque los evaluadores han hecho un gran trabajo, han generado un hermetismo para generar el suspenso. Así que invitamos al Centro de Formación Laboral Número 1 que se acerque. ¿Ya está? ¿Está sobre el escenario del Centro de Formación Laboral? Ahí se van acercando los chicos. Cuarto premio. Damos la vueltita por el escenario que tiene rampa. Y nos vamos con la rampa también para la integración. Bueno, voy adelantando un poquito, perdón que le reste suspenso, así lo hacemos más dinámico. En tercer lugar, quienes nos van a representar en la Pampa son los chicos de la Escuela de Educación Técnica Número 4 de San Justo. Mientras suben al escenario, Centro de Formación Laboral Número 1, Cuidando los Recursos, saludan allí a las autoridades. A la Secretaria de Ciencia y Tecnología, la doctora Silvina Virts, su secretario Antonio Colicinho, secretaria de Cultura, Silvia Francese, consejar, profesor Ricardo Rolleri, secretaria de Producción, Débora Giorgi, a María del Carmen Cardo de Balestrín y también concejal. Allí se ubican para la foto, Junta Presidente del Consejo Escolar, Alejandro Schwarzman. ¿Listos para la foto? Felicitaciones, el aplauso para ellos. Felicitaciones, chicos. El tercer lugar, entonces, es para el proyecto Andadis de la Escuela de Educación Técnica Número 4 de San Justo. Están con ganas de saludar a las autoridades, de representarnos. En segundo lugar, la expectativa crece. Y el proyecto ganador es el PAM de la Escuela de Educación Secundaria Técnica Número 7 de la Ferrer. Sobre el escenario, entonces, en este momento, Escuela Técnica Número 4, Proyecto Andadis. Y listo para la foto. Allí el coordinador también, acerca del certificado. Todo dispuesto. El aplauso para la Escuela Técnica Número 4. Quizás corran con la misma suerte que la Escuela Técnica Número 1, Número 12 del año pasado. Suben ahora el escenario de la Escuela Técnica Número 7, Proyecto PAM. Los chicos que nos representarán en la Pampa. Segundo puesto. ¿Quiénes estarán en primer lugar? El proyecto más valorado, en este caso, por los evaluadores de las distintas instituciones, que se ha buscado que sea de manera homogénea, que participen varios evaluadores de distintas instituciones, con la excelencia y el nivel que ello demanda. Allí están sobre el escenario, Escuela Técnica Número 7, segundo lugar. Ellos nos van a representar en la Pampa. Felicitaciones. Y ahora sí, el primer lugar. Cuánta expectativa. Estamos hablando del proyecto que mejor ha sido catalogado por los evaluadores de la UBA, de la Universidad de La Matanza, de la Fundación San Francisco de Asís. También han participado evaluadores de la Secretaría de Producción. En primer lugar, entonces, hablamos de la Escuela de Educación Técnica Número 11, Ciudad Evita, kit de robótica adaptada. Escuela Técnica Número 11, que se sorprenden tanto como nosotros. A último momento, los evaluadores nos han dicho, después de haber felicitado, por supuesto, cada uno de los proyectos, que vengan todos, todos los chicos que han trabajado en el proyecto kit de robótica adaptada, todos sobre el escenario. A ver, ¿por dónde están? Nos está quedando, chicos, el polideportivo Alberto Balestrini. Cantidad de personas participando de la Feria de Tecnologías para la Integración. Escuela Técnica Número 11. Vamos, chicos, la profe los apura. Y el aplauso para ellos, kit de robótica adaptada, son una banda. Tanto trabajo de los alumnos, los docentes, el compromiso de la escuela, el compromiso de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, compromiso del municipio apostando así a la integración, a través de la educación, a través de la tecnología. Ellos nos van a estar representando en La Pampa con el proyecto kit de robótica adaptada, que por supuesto después invitamos a todos a recorrer todos los stands y escucharlos a ellos, cómo promocionan sus proyectos. Invitamos también a compartirlo a través de las redes, hashtag Feria de Integración. Allí está Verónica saludando a cada uno de los que formaron parte del proyecto. Los ganadores, en este caso los ganadores son todos los proyectos, pero ellos han tenido la mejor evaluación. ¿Cómo no? Ellos han trabajado con los chicos de la Escuela Especial 508. Los invitamos a que suban también. Es muy interesante esta conjunción que se genera de comunicación, cómo ellos reconocen cuáles son las necesidades del otro para poder trabajar en conjunto. Que los chicos de la Escuela de Educación Especial comuniquen sus necesidades y cómo ellos desde la tecnología pueden dar su aporte para mejorar la calidad de vida. todo el año trabajando para que el proyecto sea posible. Con orgullo suben al escenario. Saludan a Verónica, nuestra Intendenta. Anímense, que este es su momento. Gracias a ustedes. ¿Han podido trabajar los chicos de la Escuela Número 11? Muy bien, ese aplauso espontáneo para ellos. Gracias. El aplauso nuevamente para todos los proyectos que nos van a estar representando en la Pampa. 508 los que están llegando. Escuela Técnica Número 11, Escuela de Educación Especial 508. ¡Felicitaciones! Quién sabe, quizás el año que viene estamos promocionando viajes para que nos representen por otras partes del mundo. Y poco a poco vamos llegando al momento. Y para seguir promoviendo la ciencia y la tecnología, llegó el momento de los premios en efectivo para seguir avanzando en los proyectos. Llegó el momento del cuarto lugar por 15.000 pesos. Invitamos a subir al escenario y los recibimos con un gran aplauso a los chicos de la Escuela de Educación Especial 515. Ellos trabajaron solos para presentarse en esta tercera edición. Tenemos la rampa, tenemos todo. Como quiera, Verónica, si prefiere descender ella. O si no, los invitamos a subir porque está todo dispuesto para la comodidad. De todas las personas por igual. Pero bueno, en este caso se acercan las autoridades con el mega cheque para seguir fomentando la tecnología para que avancen en sus proyectos. Trabajaron con las impresoras 3D en la Secretaría construyendo utensilios. Ellos estuvieron trabajando en la Secretaría con las impresoras 3D haciendo utensilios. Utensilios de cocina, utensilios de pintura. Para que todos puedan acceder a comer solos, a autovalerse, por ejemplo. Para que todos puedan así comer solos. Estamos hablando de utensilios de cocina. De pintura. De pintura también. Para que puedan escribir. Para que puedan escribir. Estimulando así. La motricidad. Felicitaciones. Me encanta cuando se aplaude espontáneamente. Cuando no hay que pedir el aplauso. Realmente ellos se lo merecen. Así entonces, primer premio. 15.000 pesos al cuarto lugar. Escuela de Educación Especial número 515. Ya está la foto, si no me equivoco. Continuamos. Invitamos a las autoridades a subir nuevamente el escenario. Para promover en tercer lugar con 25.000 pesos. Al segundo proyecto que será estimulado hoy. Y... Allí se acercan las autoridades al escenario. A las señoras secretarias. A las señoras secretarias. Allí está subiendo. ¿Podemos nombrar al tercer puesto por 25.000 pesos? El proyecto ganador es Extraver. De la Fundación Fangio. Junto con la Escuela de Educación Especial número 511. Proyecto Extraver. Los invitamos a los chicos. Junto a los docentes, por supuesto, que han participado del proyecto. A subir al escenario. A recibir de esta manera este incentivo. Ambos proyectos, el de la Escuela de Educación Especial 515. Y este, de la Fundación Fangio. Junto a la Escuela de Educación Especial número 511. Están dentro del proyecto Emprendedurismo. que se viene realizando desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología y Políticas Educativas de nuestro distrito. Allí están los responsables de Extraver. Quienes reciben este incentivo de 25.000 pesos para llevar adelante el proyecto, para seguir adelante con este tipo de emprendimientos. Y el aplauso para ellos. Felicitaciones. 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 25.000 pesos para hacer posible el proyecto, para llevarlo adelante, para seguir construyendo a través de la tecnología para la integración. Segundo lugar, falta poquito para ver quién se lleva el primer puesto. Segundo lugar, 35.000 pesos de incentivo para el proyecto de automatización de baños para discapacitados. Centro de Formación Laboral número 2, junto al Instituto San José. que con esta oación, con esta alegría, suben al escenario. Así da gusto. Felicitaciones. ¡Qué bien! Todos, todos van al escenario, por supuesto. Estamos en el segundo lugar. Los chicos del Instituto San José, por favor, que acompañen. Si no me equivoco, unos cuantos de ahí que estuvieron acompañando al comienzo, le han puesto baile, le han puesto fiesta al recital de Nadia Robledo, hoy tempranito. ¿Están todos? ¿Entran todos en esa foto? Claro, esta alegría es el reflejo del trabajo que han hecho a lo largo de todo el año. 35 mil pesos para hacer posible el proyecto para continuar trabajando. Felicitaciones. ¿Ya está? ¿Se pudieron acomodar para la foto? ¿Siguen sumándose? Ahí va, ahí salen todos en la foto. Avísenme cuando esté. ¿Ya está? Ahí está. Muy bien. Bueno, los invitamos a descender del escenario que se lleve en el mega cheque de los 35 mil pesos. Estamos esperando el momento más ansioso, de mayor expectativa. ¿Quién será el proyecto que se lleve 45 mil pesos? ¡Gracias! Cuidado, chicos, con los cables, con los parlantes. Hay una escalera, está la rampa también para descender. Bajemos con cuidado. Me imagino la fiesta que van a hacer en la escuela cuando lleguen. ¿No? La señora me dice sí. Vean qué organizados cómo bajaron. Muy bien. ¿Ya estamos? ¿Tenemos el escenario dispuesto para recibir el primer lugar? Ahí está el coordinador con el cheque en mano. Mirá, categoría. ¿Ya estamos? ¿Ya estamos? ¿Primer lugar para quién será? ¿Están todos listos? ¿Están con ganas de saber quién se lleva el primer premio? Uy, los escucho medio apagados. Verónica, no sé si seguimos adelante o... Pregunto otra vez. ¿Tienen ganas de saber quién se lleva el primer premio? ¿El premio? ¡El premio! ¡El premio! Primer premio. 45.000 pesos es para la Escuela de Educación Técnica número 13. ¡Exoesqueleto! 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 Ellos son del barrio Nicol de Virrey del Pino. ¡Suben al escenario! La técnica número 13. Todos los chicos que han trabajado en el proyecto del exoesqueleto. El exoesqueleto, estamos hablando de prótesis de los miembros inferiores para todas las personas que hayan sufrido algún accidente y hayan perdido justamente su miembro y así reemplazarlo por este exoesqueleto facilitando la movilidad y la rehabilitación de los mismos. Allí está Verónica ubicando el cheque de los 45.000 pesos de primer puesto. Todos los proyectos son ganadores. Y este es el compromiso que asume el municipio de La Matanza a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnologías y Políticas Educativas para seguir estimulando, incentivando a la tecnología para la integración tercera edición de la Feria Municipal. Felicitaciones a todos los proyectos, a todos los alumnos, a todos los docentes, directores, a todos aquellos que han asumido que han asumido este compromiso para trabajar tanto de las escuelas técnicas como de las escuelas especiales para recibir a los chicos de las escuelas técnicas y seguir trabajando para la integración. Felicitaciones a todos. Un gran aplauso para todos ustedes. Esperamos reencontrarnos el año que viene, quizás, en una cuarta edición y de esta manera finalizamos la parte protocolar. Los invitamos a hacer una última recorrida de los distintos stands y felicitaciones.